Música Me cansé de tantos veros La licencia de tu amor es un misterio, yo quiero más Cariño, me cansé de esperar algo mejor Siempre quise un mundo mejor Pero no me motiva en las noches tan sola Yo sé que ahora me voy a cuidar más sin ti ¿Cómo va? ¿Todo bien? A pesar que tengo todavía más problemas Mejor cantar y no llorar Si al dar un paso se va tu corazón Es la ley que me hace pensar Aunque cuando estoy triste Pierdo la gracia y pienso en la farsa Que un día viví junto a ti ¡Gracias! 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 Si al dar un paso se va tu corazón Es la ley que me hace pensar Aunque cuando estoy triste Pierdo la gracia Pienso en la farsa Que un día viví junto a ti Como va todo bien